Melissa Klug revela que tiene depresión postparto y confirmó el motivo por el cual fue a dar a luz a los Estados Unidos. Melissa Klug antes de terminar el año decidió jugar preguntas y respuestas con sus fanáticos donde aclaró diferentes temas de su vida. Lo primero que dijo es que si fue a dar a luz a los Estados Unidos no es porque quería que su hija sea de nacionalidad americana sino por otro motivo fue una decisión de salud y seguridad por tantas cesáreas que he tenido ahora me estoy recuperando poco a poco fue riesgosa pero gracias a Dios todo bien además la blanca de chiquito comentó que tuvo depresión postparto si lo tuve después de seis embarazos nunca imaginé pasar por eso y vivirlo fue complicado creo que el estar lejos de mi familia en un parto peligroso y muchas cosas que pasan después de dar a luz pero gracias a Dios llegaron mis hijos para recargarme el corazón y ahora ya estoy con mi familia y juntos todos se puede comentó la ex de Jefferson Farfán. Melissa Klug terminó su relación con Jesús Barco tras dar a luz a su hija Cayetana los rumores de que Melissa Klug y Jesús Barco están distanciados crecen con más fuerza esta vez la blanca de chiquito colocó las cosas que no saben de ella y en algo que no le gustaba sobre las personas ella indicó las mentiras los falsos doble cara y moral sin embargo una seguidora le preguntó directamente si estaba todo bien con su relación con Jesús Barco lo que ella sólo atinó a colocar esta fotografía y poner somos una familia y un corazón blanco ella no colocó estamos en una relación nos vamos a casar estamos comprometidos ella sólo puso somos una familia además en todo el feed de instagram del futbolista él sólo ha colocado esta fotografía con su hija y Melissa Klug no le ha dado ni like ni ha comentado no como en este post de hace seis semanas donde Melissa no dejaba de comentar la fotografía que Jesús Barco colocó en redes sociales será que realmente están distanciados no te olvides de suscribirte al canal W espectáculos y activar la campanita de notificaciones nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo